Nos están deteniendo por buscar el amor. Me está comentando que van a tocar en un domicilio, ¿no? Sí, no, aquí no sabemos. ¿Y si yo traigo como la materia prima, usted podría hacerme unos tacos? No, no, realmente ni que hacer eso. ¿Tú no me podrías preparar unos dorilocos? No, es que ya no tengo. Pero si te los compro. Pero si ahí estaba el letrero, o sea, antes sí y ahora ya no. Acá, nunca me lo. Banda, ¿cómo están? El día de hoy iremos a casas desconocidas y pondremos anuncios para ver si caen y nos venden lo que supuestamente están ofreciendo. Claro que sí, acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Si quisiera para lo del SAT, por favor. Dale un minuto, amigo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para lo del SAT, por favor. ¿Del SAT? Quisiera sacar una cita. No te entiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Para lo de los archipulpos, por favor. ¿Pero qué? Lo de los archipulpos. ¿Aquí no es? Ahí lo de la venta. ¿Cuál venta? Aquí no es, pero aquí es barburía. Se toca la puerta. Ah, pues sí. ¿Cómo me podrías preparar unos archipulpos o así? Buenas tardes. Una pregunta, vengo por lo del anuncio. El anuncio, el del cuarto. Es el anuncio, la cartulina, pues. Sería solamente yo, o sea, no sería como que alguien más. No, es en serio. O sea, yo sí quisiera rentarlo, pues nada más me gustaría saber principalmente el precio. No la, o sea, no la puse yo. O sea, ¿pero sí se renta el cuarto o no se renta? No, no. No hay ningún cuarto en renta. Ni para una persona. O sea, yo sería, yo soy estudiante, no sería como para alguien más. ¿Y cuánto costaría, o sea, rentarlo, o sea, en caso de que sí se rentara? No hay cuarto en renta. No sé de qué me trajo. Pero entonces la cartulina. Si me explicas, no me... Lo que pasa es que yo quisiera, o sea, estoy como que empezando a facturar, pero quisiera sacar mi cita para, como ya, para empezar a facturar y todo eso. Pero, ¿qué entiendes? Es que no termino por comprender, amigo. O sea, mi nombre es Luis Torres, pero yo quisiera facturar en el SAT, entonces quisiera ver si me pudiera ayudar con ello. ¿Tú ves, yo no te puedo ayudar con esto, amigo? Por lo del letrero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿cuánto cuestan los dorilocos? Aquí no es. Ahí dice, dorilocos, chicharrones. A lo mejor es aquí al lado, de la de acá al lado. Pues es que sí está aquí. Ah, es en la de aquí al lado. Es que dice, justamente está aquí enfrente, no sé, en la de acá es como que de otra. Porque dice, se venden dorilocos, chicharrones. Bueno, hay un cartel, pues. Sí, no, pero, no, aquí no es. Sí, no, es de ese lado. Es de esa lado, pero ahí está. ¿Tú no me podrías preparar unos dorilocos? No, es que yo no tengo. ¿Pero si te los compro? No, no tengo, ahora sí que no tengo el material, güey. O sea, pues no tengo. ¿Y maruchan? No, y todo eso. ¿Maruchan como tal? No, es que te digo que yo no, ahora sí que yo no vendo. Ni aunque te lo pague. Sí, no, yo no vendo de eso, hermano. Ok, y ahora, por ejemplo, en una cuestión de sacar como el cuerpo, el divorcio. Ahí usted, Inés, ¿o sí? No, es que no, yo no me dedico a nada de eso. Nada, nada. ¿Y copias, por ejemplo? No. ¿Y entonces, por qué está el letrero? Lo desconozco. O sea, no sé ni por qué está el maravilloso, ¿por qué me dejaron? ¿Y no quisiera dedicarse? No. ¿Y entonces cómo lo hago para lo del SAT? Pues no sé si me voy a estar en un lugar de alzado. Hay lugares donde sí lo pueden hacer aquí, ¿no? Pero si ahí estaba el letrero, o sea, antes sí y ahora ya no. Nunca, nunca me lo hice. ¿Y mañana no se harán trámites? Nunca se harán, nunca se harán trámites. Vale, muy amable, gracias. Me dice mi amigo que salieron las chavas, no sé si gustas esperarlas. No sé, creo que se pueden hacer aquí atrás. Ok, yo qué. Si no gustas esperarlas, me gusta, te puedo preparar. ¿Sabes si tardarán mucho o así? No, no sabría decirte. Va, va, va. Si gustas, te puedes esperar o no. Bueno, voy a ver si me aguanto o retorno. Muchas, muchas gracias. ¿Y si yo traigo, por ejemplo, las papas, tú podrías como prepararlas? Usted no, porque no tengo el material, güey. O sea, no tengo pepino y todo eso. No, no, no. O sea, yo te traigo las papas, el pepino y ya nada más que tú me las prepares. No, carna. No, es que te digo que yo no chambo de ese ahora, así que no. Pero entonces, ¿por qué el letrero? Yo creo que ese eres el de acá al lado, carna. Sí, pues yo, o sea, yo vivo aquí, güey, pero no. No, aquí no se preparan. ¿Y tantita Valentina que me regales? Nada, carna, no, así que no. Si no, así, hermano. Es que dice, toca si quieres comprar. Sí, no, yo creo que es aquí al lado. En la de acá, güey, a huevo, es ahí. Aquí como tal, ¿no? Sí, en la de acá. Si compro unos dorilocos, ¿me los podría comer ahí? Aquí sí, calma. ¿Sí? Sí, sí. Va, va, va. Órale. Estamos haciendo, grabando contenido. El amor. Acá, canal. Luisito Rey. Luisito Rey. Hola. Saludos, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Luisito Rey, no. Ah, qué mala. Bueno, pero el wherever sí. ¿Qué pasó, Luisito? Pues nos están deteniendo por buscar el amor. No, es que nos está comentando que fueron a tocar un domicilio, ¿no? Era parte de la grabación, pues, pero todo bien, o sea. Pero la gente se saca de onda. Sí, se saca de la calle. ¿Sí me entiendes? Luisito Rey. Ajá. ¿Y a dónde los ve o qué? Luisito Rey. Luisito Rey. ¿Y si salgo? Bueno, cambiemos de zona. Hola. Ah, buenas tardes. Quisiera dos de chuleta y uno de pastor, por favor. ¿Huaraches como tal? Nada, nada. Sí, no, aquí no se ve. ¿Y si yo traigo como la materia prima, usted podría hacerme unos tacos? No, no, realmente mi quehacer es otro. ¿No es temático de los tacos? No, no. ¿Dónde podría comprar tacos? En el mercado. Supongo que en el mercado, ahí en la contraespina. ¿Y esos muñecos de qué son? No, son un gusto de saber. Oh, ya. ¿Son de usted? No, no, no. No, no, no. ¿Qué son los tacos? ¿Qué? Los tacos. Perdón, no. ¿Los tacos dónde podría comprar? Ah, le digo que contraespina del mercado. Vale. Muy amable, señor. Muchas gracias. Yo no tengo, hermano. Si me acabaron. Mejor te ofrezco unas empanadas y saben más deliciosas. ¿Con qué latas no tienes? No tengo con qué latas, hermano. ¿Pero qué tal si unas empanaditas? O empanaditas de arte. Chorizo, chistorra. O sea, es que sí quisiera, pero... Y como es el clima ahorita, te va a hacer daño. ¿No tienes ni una, ni una... Pues no. Una que te sobra ahí de limón, de uva. No, güey. ¿Neta? Neta, güey. Mañana, ¿cómo a qué hora tendrás? Pues mañana, si quieres, ahorita. Pero me aguantas. No, 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 pero congeladas. Por eso. O sea, ¿sí? Sí, pero me aguantas. Vale, vale. ¿Cómo cuánto te tardarías en hacer una? Treinta. ¿Treinta minutos? A ver, pues. ¿Cómo ves? ¿Me aguantas o te ofrezco unas empanadas? No, mejor la empanada. Sí, pasa, hermano. Puedes ir a casa, güey. Ya me hicieron comprar una empanada, güey. ¡Vamos!